¡Ayúdenme, por favor! ¡No! ¡No quiero entrar ahí! ¡¿Por qué? ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡Uy! ¡Esto está que arde, amigo! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, vamos a tomar algo. ¡No! ¡Nos ponemos un poco rosa! ¡Y ahora hacemos burbujas! ¡Sí! ¡Uh! ¡Soy una granada muy lotona! ¡Me encanta comer! ¡Así que voy a explotar en tu pedazo de hueco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me encanta ese pastel! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¡No lo quería de esa forma! ¡No! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Qué pretendes hacer? ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Parece divertido! ¡Y está delicioso! ¡Vamos! ¡Soy una sandía muy mala! ¡Y además hago magia! ¡Uh! 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 ¿Te gusta esto? ¿Ah? ¡Pues mira ahora esto! ¡Me encanta esta mierda que sale de mi cabeza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mataré poco a poco! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No, no lo vayas! ¡No, no lo vayas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y ahora una hamburguesa! ¡Uh! ¡Si hi! ¡Eh! ¡Bravo!